Música Bueno, ya es un icono musical, pues obviamente por su trayectoria primero que nada Pues es una banda que se formó en los años 70's Bueno, y ahora pues siguen actualizados, siguen a la vanguardia Y pues para mí en lo personal es la mejor banda La forma humanitaria que ellos siempre han prevalecido Son iconos en ese aspecto y yo creo que son únicos en ese aspecto Sus mensajes son claros, directos y en general es universal A mí me encanta que reinventó un poco en los 80's También la banda se redefinió en esa época y entonces no ha dejado de estar vigente Esta presentación es pero algo genial, o sea algo más espectacular que lo que se ha vivido en estos En estas fechas que se han hecho de esta gira Que vienen a apoyar, o sea, eso a mí me motiva bastante también a verlos Porque dices, pues qué chido que mi banda favorita viene a apoyar también al país Yo creo que va a ser muy emotivo también por la situación en la que estamos pasando Y estamos muy contentos de estar aquí, va a estar pues increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!